...por este avión presidencial que se acaba de anunciar hace unos minutos en conferencia de prensa a través del vocero de este nuevo gobierno, Jesús Ramírez, que a partir de mañana este avión, conocido como José María Morelos y Pavón, el avión presidencial adquirido en noviembre de 2012 por la ya pasada administración priista, pues bueno, mañana viajará hacia los Estados Unidos, en particular hacia California, donde pues dicho por los mismos, el director de Banobras, Jorge Mendoza, así como por el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues mañana se irá, viajará a California debido a que, de acuerdo con los fabricantes, ese es el mejor lugar para que pues sea preservada esta aeronave en lo que se concreta su venta. Aquí podemos observar un área de descanso, es el primer lugar donde se encuentra, inmediatamente se sube a esta aeronave de 57 metros de longitud, este es el primer punto donde se puede subir. Vamos a continuar aquí por, aquí vamos a continuar por la cabina de pilotos. Recordar que esta aeronave fue adquirida en noviembre de 2012 como arrendataria, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que por Banobras fue el adquiriente. Es por ello que hoy estaban justamente en esta conferencia de prensa, tanto el director de Banobras, Jorge Mendoza, como el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, en compañía del vocero. Recordar que, de acuerdo con lo dicho por el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, esta aeronave tiene un valor de 7.500 millones de pesos, es lo que mencionó en campaña el presidente, el hoy presidente de la República, entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Recordar, y aquí como lo podemos ver, seguidores de Milenio, pues se encuentran arriba de la aeronave algunos integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes se encuentran pues resguardando y acompañando justamente esta visita de los medios de comunicación por esta aeronave, este Boeing 787 José María Morelos y Pavón. Vamos a entrar aquí ya a esta área donde se encontraban, pues en esta área viajaban los secretarios de Estado, así como el mismo presidente de la República en los distintos viajes que se llevaban a cabo durante el pasado sexenio y que Andrés Manuel López Obrador desde la campaña mencionó que no se subiría justamente a esta aeronave porque decía que era una ofensa al pueblo por lo que había costado. Es por ello que desde la campaña anunció que sería justamente esta misma aeronave, sería pues ofrecida a quien la quisiera adquirir, la venderían y pues ya desde ayer se puso a la venta, mañana viajará, como les comentaba, hacia California, al aeropuerto, debido a que los fabricantes mencionan que es la mejor forma de preservar la aeronave justamente en ese punto. También mencionaban durante la conferencia de prensa que pues esta aeronave, ahorita vamos a poder ver una de las habitaciones, aquí se encuentra la habitación justamente, donde podemos ver ya solamente pues la base de la cama, el colchón ya no está, esta es la base de la cama, vamos a ver también un poco de este clóset, ustedes podrán juzgar mejor que nadie los acabados que se encuentran en esta habitación, vamos a ingresar al baño, este es el baño que se encontraba en esta habitación, vamos, ustedes mejor que nadie, observen justamente los acabados que se tienen en este baño, aquí podemos observar la regadera, otro armario, y esta es la habitación que de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pues mencionaba en la campaña que algunos compañeros de los medios de comunicación, cuando el presidente Peña les pidió justamente subir a este avión, pues no grabar esa habitación, nos encontramos aquí ya donde se encontraba la fuente presidencial, aquí es donde viajaban los compañeros que cubrían cotidianamente las actividades del presidente de la república, del entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, todos estos asientos ya están cubiertos por cubijas, vamos a tratar de, para que puedan apreciar un poco justamente también los asientos que tenían aquí en este avión presidencial, espero que no me regañen, estos son los asientos que se tenían para los compañeros de los medios de comunicación, ahorita los vamos a acomodarlo para dejarlo como lo habíamos encontrado, y pues bueno, es parte de este recorrido donde pues ya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde la campaña ha mencionado que solamente viajará en aviones comerciales, y pues desde, lo hemos visto también, ha tenido un poco de complicaciones en cuanto a algunos retrasos en el vuelo, sin embargo, pues él menciona que seguirá viajando en estos vuelos comerciales, no usará este tipo de aviones, recordar que también se encuentra otro tipo de, se encuentra otra aeronave además de esta, este es el avión presidencial, el que tanto habló en campaña, aquella famosa frase de que, ni Obama tenía este tipo de aeronaves, después cuando dejó la presidencia Obama, mencionaba en campaña que ni Trump, el presidente de los Estados Unidos, tenía una aeronave con este lujo, aquí podemos ver, lo que podría ser el área de la cocina, con estas cafeteras, como les mencionaba hace unos minutos, ya se encuentran pues cubiertas las mayorías, la mayoría de los lugares, otro baño, ya se encuentran cubiertas con todos los, también en el piso podemos observar que ya están cubiertos, pues con telas, para también continuar la preservación de este avión presidencial, Boeing 787, José María Morelos y Pavón, vamos a dar un último recorrido aquí, para que ustedes puedan apreciar mejor que nadie, los acabados que se tienen, de igual forma pues podrán ver en todas las plataformas de Milenio, Milenio Digital, también en el impreso, seguramente contaremos con alguna crónica, e imágenes de este avión presidencial, así como en Milenio Televisión, una crónica, mañana les podremos dar a conocer, que es donde el presidente Peña se reunía, nos comentan, pues con su gabinete, cuando tenía algún tipo de reunión, es una sala contigua justamente de la habitación, que hace unos minutos les mostré, esta habitación donde pues como les reitero, nada más ya se encuentra la base, ya no está el colchón, podemos ver algunos más de los compañeros de los medios de comunicación, que también pues están haciendo este recorrido, por este avión presidencial, José María Morelos y Pavón, Boeing 7.7, que les reitero, de acuerdo con lo que mencionaba Andrés Manuel López Obrador en campaña, tiene un valor de 7 millones 500 mil pesos, esto es lo que mencionó Andrés Manuel López Obrador en campaña, y es por eso mismo, por este costo, es la justificación que mencionó el ahora jefe del Ejecutivo, por el cual no se subiría a este avión presidencial, porque decía, era una ofensa para el pueblo, bueno amigos de Milenio, estamos pues ya llegando al final de este recorrido, vamos a hacer un par de tomas más, para que ustedes puedan apreciar justamente, pues este avión presidencial, José María Morelos y Pavón, no sé si ustedes me quieran indicar, alguna zona en particular que les interesó, para que pudiéramos pues justamente regresar a esa, y pues ya cortar esta transmisión, porque también ya somos de los últimos aquí, en este avión presidencial, pues así es amigos de Milenio, llegamos al final de esta transmisión, espero que les haya sido de utilidad justamente, este recorrido por este avión presidencial, que a partir de mañana viajará hacia California, donde será resguardado, en donde de acuerdo con los proveedores, es el mejor lugar para mantenerlo en resguardo, este avión Boeing 787, de 57 metros de longitud, el avión presidencial, José María Morelos y Pavón, este, como hemos podido ver a lo largo de este recorrido, este es el avión, que ni Obama tiene, podemos regresar a la habitación, regresamos a la habitación, claro que sí, para Ricardo Ruiz y todos los, todas las personas que nos están viendo aquí en Milenio Televisión, les agradecemos mucho que nos sigan a través de estas redes sociales, esta es la habitación, esta es la base, como les comentaba, ya no está el colchón, podríamos ver un poco de lo que se podría llegar a observar desde esta habitación, faltó mencionarles que nos encontramos justamente en el hangar presidencial, a un costado de la Terminal 2, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aquí nos encontramos, esta es la habitación, para quien nos lo pedía, los seguidores de Milenio Televisión, esta es la habitación, donde se encontraba el entonces presidente Enrique Peña Nieto, su baño, el baño, vamos al baño de aquí al lado, para quienes no nos piden, este es el baño contiguo a la habitación, y pues volvemos a los puntos donde ya les hemos mostrado, le agradecemos mucho de nueva cuenta que nos hayan seguido en esta transmisión de Milenio Televisión, en el Facebook Live, y estamos al...